Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. ¿Quieres saber cómo he convertido una caja de zapatos en esta bonita maleta estilo vintage? Pues no te pierdas este vídeo. Como te decía en la intro, esta bonita maleta es una caja de zapatos. Y mira por dentro también qué chula que ha quedado. A continuación te enseño el paso a paso para que hagas una igual. Para este trabajo vais a necesitar una caja de zapatos pero que la tapa no se saque, que esté unida a la parte de abajo. Lo primero que haremos será con pegamento para decoupage mate, voy a pegar trocitos de revista o de papel de periódico para endurecer el cartón. Tenemos que tapar todas las imperfecciones y agujeritos como por ejemplo este, lo tenemos que tapar con papel. Y todos los resaltes que tenga la caja para dejarla lo más lisa posible. Para la carta pesta voy a utilizar el pegamento para decoupage porque antes utilizaba cola blanca con agua pero me di cuenta de que el papel de revista que pegaba se quedaba muy arrugado cuando se secaba. Así que he comprobado que con el mismo pegamento que utilizo para decoupage, si hago la carta pesta el papel no se me arruga y me queda perfecto. Así que vamos cubriendo completamente la caja con trocitos de papel y cola de decoupage. Ya he tapado todos los agujeros que tenía la caja. Ahora la vamos a pintar con pintura a la tiza o pintura chalky finish en color blanco siempre. Esto lo hago para que el color de la caja se unifique. Quiero quitar el color de la revista y el naranja de fondo que tiene la caja. Esto lo vamos a hacer con pintura a la tiza en color blanco que cubre muchísimo. Con este color solo voy a pintar el exterior de la caja. La parte interior de la caja la voy a pintar con la pintura chalky finish de deco art en color recuerdo. Para decorar voy a utilizar este papel de decoupage. Lo voy a recortar como cortamos las servilletas. Voy a humedecer por donde quiero que se corte porque no quiero cortarlo con la tijera para que el corte no me quede uniforme. Sino que quiero ir rompiéndolo. Para marcar por donde quiero romper voy a mojar bastante e iré rompiendo por la zona húmeda. También voy a recortar pero ya con la tijera los ramos de flores que tiene el borde pero ya por separado. Ya se ha secado la pintura blanca que pusimos para igualar el color y ahora vamos a pintar la caja por fuera con la pintura chalky finish de deco art en color susurro. Ahora vamos a decorar la maleta. Voy a utilizar el papel de decoupage que había recortado previamente y lo voy a humedecer con un spray de agua. Voy a extender el agua para que el papel quede húmedo y así esté mucho más flexible. Para pegarlo vamos a utilizar el pegamento mate de decoupage de deco art. Aplico con un pincel ancho y plano el pegamento por la parte de atrás del papel. Ahora colocamos el papel sobre la tapa de la caja con mucho cuidado para que no queden burbujas de aire debajo. Vamos a ir levantando y a la vez con el pincel alisando para que saque todo el aire que pueda quedar debajo. Esto si lo hacéis bien el papel se queda perfecto y sin una arruga como vais viendo que lo voy haciendo yo. Con una mano sujeto el papel arriba y con el pincel y pegamento lo voy bajando poco a poco y sacando las burbujas de aire. He recortado dos círculos de goma eva a los que le he quitado un cuarto. También he recortado dos trocitos de goma eva de un centímetro y medio y estos de tres centímetros de ancho. El largo es lo que da la goma eva. Y con un rotulador blanco de pintura voy a pintar una rayita simulando un pespunte. Cuando tengamos todos los pespuntes dibujados vamos a pegar la goma eva con silicona caliente a las cajas. La parte del vídeo donde hacía esto se ha estropeado así que os lo explico. Simplemente hay que pegar la goma eva en la caja como formando las costuras de la maleta. Con los ramos de flores que había recortado del papel de decoupage voy a decorar los laterales de la maleta. Aquí podéis ver cómo va quedando. Para decorar el interior vamos a utilizar este papel de decoupage. Voy a recortar los dos rectángulos. Antes de hacer el decoupage en el interior voy a poner una sombra en la esquina. Para ello voy a utilizar pintura acrílica de color marrón chocolate. Voy a hacerlo con la técnica del pincel seco. Es decir, mojo muy poquita pintura en el pincel y la descargo. Y con esto voy dejando una pequeña sombra en lo que son las esquinas de la caja. Esto le va a dar un aspecto más antiguo o más envejecido. Para hacer el decoupage en el fondo de la caja. Vamos a hacer como hicimos anteriormente. Humedecemos el papel. Aplicamos la cola de decoupage. Y después lo ponemos en el fondo con mucha suavidad. Bajándolo poco a poco. Y sacando con el pincel las posibles burbujas que puedan quedar de aire. ¡Gracias! 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 Ya se ha secado el decoupage y ahora para darle un toque envejecido voy a utilizar la tinta de color vintage con un entintador y le voy a dar por todos los bordes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos la maleta casi lista. Como veis está quedando preciosa. Pero para dar un toque final voy a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt por toda la superficie. Por dentro y por fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! y ya tenemos el trabajo terminado como veis os la enseño por todas las esquinas para que veáis porque se ha perdido algún trocito del vídeo y no os he podido enseñar como puse lo que es la goma eva pero bueno eso es fácil seguro que todas vosotras y todos vosotros sabéis ponerla y ya veis también como ha quedado por dentro espero que te haya gustado este vídeo y si es así dame un like deja tu comentario y suscríbete marcando la campanita para recibir notificación de todas las novedades y ya me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos chau 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 chau